La Administración Municipal adquirió dos nuevos vehículos con los cuales busca fortalecer el Parque Automotor del Municipio. El primero de estos vehículos es una buseta de servicio escolar, la cual fue entregada a la Comunidad Educativa del Corregimiento La Danta en el Magdalena Medio Sonsoneño. Una de las dificultades que tiene Sonson es el transporte escolar y sobre todo el transporte escolar rural. Los niños, muchos niños no se matriculan, muchos niños no llegan porque no hay transporte y en La Danta le estamos entregando que teníamos problemas, le estamos entregando una buseta a cero kilómetros Mercedes-Benz, viene otro bus para Sonson para traer los niños del campo y viene desde luego más proyectos, más cosas. Lo importante aquí es que el doctor Oves Zuluaga pienso que ha hecho un esfuerzo muy grande por visibilizar la zona del Magdalena Medio y por incluir esa zona del Magdalena Medio realmente en los recursos que aportamos de allá hacia el funcionamiento del municipio de Sonson como tal. Además le está apostando a un derecho fundamental que es la educación y le está permitiendo que estos municipios como Puerto Triunfo que captan recursos por tener estudiantes que no cuentan con el transporte escolar, los podamos tener no en otros municipios sino en el municipio de Sonson y de esta manera entonces podemos también fortalecer el recaudo a nivel de recursos nacionales que puede percibir Sonson. El segundo de estos vehículos fue entregado al servicio de la Policía Judicial del municipio. Anteriormente nuestra Policía Judicial que es Baluarte para la convivencia y seguridad ciudadana acá en el municipio no contaba con parque automotor entonces todos los desplazamientos tenían que ser o en la camioneta del comando del distrito o en la camioneta del comando de estación entonces ahora ya tienen, por llamarlo de alguna manera, tienen piernas para movilizarse en el casco urbano del municipio y para llegar a las veredas también, para llegar a los corregimientos y prestar de una manera efectiva y oportuna el servicio de policía. Para la adquisición de estos vehículos se contó con el aval del Consejo Municipal. El Consejo Municipal cuando el señor alcalde presenta sus proyectos y se le hace el debido debate pues vemos que con la aprobación lo que hacemos es aportar al buen desarrollo de las comunidades y a ese plan de desarrollo que el alcalde municipal tiene entonces el Consejo Municipal es ese gran aliado aprobando estos proyectos siempre en beneficio de las comunidades en este caso de la SIGIN y del corregimiento La Anta. Estos nuevos vehículos fueron adquiridos con recursos propios del municipio.